Acá tengo el audio que mandó Pablo Lalluz. No lo escuché todavía. Yo creo que lo más lindo es escuchar los cines. Sin filtro, ¿no? Dale. Ahora, Pablo. ¿Estamos seguros? ¿Todo lo que se escucha se puede escuchar o hay algo subido de tono? Se puede escuchar todo, se puede escuchar todo. No hay ninguna grosería, nada. Sí, hay una grosería. No, le ponemos el pip, le ponemos el pip. La cornisa. No, 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 no es mala palabra. Ah, bueno, bueno, bueno. No hay mala palabra. Peor. No hay mala palabra, no. Y peor. Pero es una grosería. Bueno, pero para, 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 para. Pero que eructan. Marina está... Marina. Yo no le tengo miedo, a mí no me va a venir a pegar. No. Él debería tener miedo de mi lengua más que de la diliana, mirá lo que digo. No, digo, pero es tu hermana, no sé si... ¿Y si cuento una intimidad de tu hermana ahí? ¿Cómo? Ay, no, no creo que sea tan... Ponelo. No, no, no. Play. Sí. Sí. Hola, guapa. Buenos días. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo te va bien? Yo también me enteré... A ver, te soy totalmente honesto y sincero. Yo también me enteré por el programa de Chimentos, que parece que estoy en pareja con la hija de Calabro. Se ríe mi madre acá. Qué lindo. Tiene risa, risa de bruja. Encima va a vida que vos. Claro, tiene más años que las carapelas entre ella y Susana... Mirá, la próxima novia que me va a buscar va a siempre su telegram, viste. Y ya que estamos, viste. ¿Ya que estás? ¿Ve tú? Corazón. Espero verte pronto, ¿vale? No, no, no. Perdón, yo te acompaño a buscar. ¡Vamos juntas! Las mujeres no estamos con vos, Maravilla. Yo lo dije, el primer día Pallari me dijo, ¿por qué no te cierra Maravilla? Y yo dije, porque se refirió despectivamente a las personas, a las mujeres mayores que pasaron los 40, me acordaba del centro de Susana. ¿La mamá cuántos años tiene? Yo no puedo creer que él no da un paso ni abre la boca sin la mamucha detrás, lo cual es prueba de casi todo. Y voy a cerrar mi única consideración al respecto, si me permiten, con una frase que no me pertenece, sino que le pertenece a García Lorca y en la Argentina le pertenece también a Pepito Cibrián. ¡Calle, marica! ¡Calle, marica! Perdón. No, es muy... Sí, no, de nuevo. Mirta en la casa se está pegando la cabeza. No le pita más, Mirta. A la época no sabemos de qué se trata. Él está hablando con otra persona. Sí. No, 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 por eso. Yo pensé que era una comunicación de él con tu hermana. No. Yo también pensé. Por eso. No, no. A ver, te pongo un contexto. Él está hablando con alguien. Sí. Que no sé quién es. Una guapa. Y habla de... Eh... Liliana Calabra. Sí, que se enteró por un programa de Chimento. Que se enteró por los programas de Chimento, todo. Y viene la manera. Se ríe la madre atrás. A ustedes, mujeres. Buenos días. ¿Cuántos años tiene Maravilla? Buenos días. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo te va? Bien. Yo también me enteré... Soy totalmente honesto y sincero. Yo también me enteré por el programa de Chimento, que parece que estoy en pareja con la hija de Calabro. Se ríe mi madre acá. Qué lindo. Tiene la risa de bruja. Se está pariando. Claro, tiene más años que las carapelas entre ella y Susana... Mirá, la próxima novia que me va a buscar va a hacer ver Telegram, ¿viste? Y ya que estamos, ¿viste? Y ya que estás, ¿viste? Corazón, espero verte pronto, ¿vale? No, no, no. Tonterías las juntas. Un beso grande. Chafla, escucha. Cuídese. Uy, uy, uy. Ah, o sea que la risa que se escucha otra es la de la madre. Madre, la madre, la madre. Esa bruja. Sí, sí. Que se ríe de lo que él dice. Una persona hermosa. O sea, la madre... Una persona hermosa, la madre. Esa que habrá pasado los 60, cómodamente, se ríe de una descalificación por edad de otra mujer. Ana Villa tiene 39 años, creo. Sí, no es un pendejo tampoco. Tampoco que tiene... 39 nada más. 39. Sí, sí, sí. Parece más. Sí, si no, no podía boxear. Parece más, sí. Según Wikipedia, es del 21 de febrero del 75. No me importa que dice Wikipedia, quiero saber qué te escribe tu hermana. No, no, todavía no me escribió. ¿Vos qué sentís como una hermana? La verdad que, más allá del chiste, primero me parece horrible por una cuestión de género, me parece que es una descalificación que habla peor de él o mal de él y no de la destinataria que en este caso es Ileana. Me parece que ya tiene antecedentes en esto. Maravilla lo hizo con Susana Jiménez y me parece de poco hombre, más allá de poco legal, caballero, es de poco hombre. De poco hombre estamos todos de acuerdo. Y además, señor Maravilla o Sergio o como quieras, el que estuvo en ese escenario a los chupones limpios buscando prensa para tu stand-up, al que seguramente no va nadie, fuiste vos. Fuiste vos. Entonces digo, esto de hacerte el sorprendido, de me enteré por los medios de que salía con la hija de Calabro como si esa hija de Calabro no tuviera nombre propio, hace más de 30 años que mi hermana trabaja en esto, y es la señora Ileana Calabro, cosa que el término señora a vos te queda evidentemente enorme. Entonces digo, me parece que es una sucesión de frases desafortunadas, dichas en complicidad con una madre, de la cual me extraña, porque esperaba otro tipo de empatía de género, y además dicho a una señorita que qué podemos esperar de ella si se banca lo que se bancó arriba de un escenario y todo el juego mediático posterior, porque vos te prestaste el juego, te vi yo en el móvil de Estés el Show, te prestaste, jugaste con la idea, dijiste que si hubo una intimidad lo ibas a dejar en reserva y no lo ibas a contar. Entonces somos pocos, nos conocemos mucho, mucho campeón arriba del ring, pero abajo del ring, dejas mucho que deseas. ¡No! ¡Se lo dijo! ¡Se lo dijo! ¡No! Desagradecido. ¡Fue una perca terrible! ¡Termenda! ¡Terrible! ¿En todo serio? ¿Eh? ¿Que no la denocencio? ¿No la podemos escuchar otra vez? No, otra vez, querés. ¡No! ¡Mese fichas! Yo entiendo lo de Iliata y la verdad que Iliata tiene que respalarnos con lo mujer que es, con lo bella que es, no existe un hombre que hable de la... Estás pensando en Mirta nomás. No, Mirta. Mirta le queda en este momento, está en la habitación de Costa Galana, tirando todo por la ventana. Cuidado las árboles al huelle. Está le hagan un ataque a Mirta. No, yo creo que la Iliata se debe sentir peor. ¿Sabés por qué? No, Iliata... Te explico, pero te explico por qué. Porque decís, lo metí en el juego al divino botón. Porque en definitiva, fue un juego mediático donde ella le dio lugar a él, que no es nadie en el mundo del espectáculo. Es bárbaro en el boxeo, pero ella le dio lugar a él. Porque Susana es Mirta, a ver, están hechas. Iliata con el lomo que tiene no se puede. Iliata podía haberse llevado a Gustavo Bermúdez a hacer eso. Sí, pero además se lo va a llevar. O a cualquiera, pero no a Maravilla Martínez que se hable así. En la calle, como digamos, de intrusos, repudia los dichos de Maravilla. De una manera terrible. Je suis iliano. Je suis iliano.